¡Suscríbete al canal! ...empeño con placa antirruido, menor desgaste del disco, mayor resistencia a la temperatura. Corbén, la fuerza de un líder. Lo incorporamos a la mesa a Guillermo Cheta. Felicitaciones, Guillermo. Le pusieron mucho empeño para alcanzar la victoria en la cuarta competencia. Trabajosa victoria de Leo Parnia, que fue de punta a punta, pero tuvo que aguantarse. Primero a Mariano Werner y después a Leo Larrauri durante toda la carrera muy cerquita. Sí, muy contento del resultado obtenido. Fue una tarea que comenzó desde el principio de año y pudimos participar en esta cuarta carrera con la asistencia del motor de Torres, que fue una decisión producto del esfuerzo que puso Mario Rivas en el motor y no pudo resultar un buen desarrollo. No sé si por falta de tiempo o qué, pero el haberme prestado en la carrera anterior el motor Leo Larrauri decidió que la confiabilidad era muy alta y optamos por este motor en esta carrera que nos dio un resultado fantástico. Ya nos metemos en el TN, pero pasamos revista primero de la final del Top Race. Esto sucedía en el día de ayer en Rosario, una carrera de una hora de duración más una vuelta con la victoria de Mariano Altuna. A ver. El monito Altuna que había hecho la pole, pero cambió la grilla, eligió largar por fuera. Fue apretadito en los primeros metros, pero conservó bien el primer lugar. Ataca Rossi por afuera sobre Canapino. Muy fuerte, atacó Matías Rossi la posición de Canapino, se alcanzan a Rosario inclusive. Después el piloto Toyota va a quedar un tanto incómodo para la siguiente curva y le termina manoteando el tercer puesto Caíto Rizzati. Uno de los primeros en detenerse fue Gabriel Ponce de León, que había largado desde el lugar 17. Era el puntero del campeonato cuando llegaron a Rosario, ¿no? Exactamente. Mariano Altuna del lote de punta fue el primero en hacerlo. En la vuelta 22, cuando iban 23 minutos de los 60 de carrera. Es el único momento que pierde la punta. Ahí está el equipo Sporting de Sergio Ponce. Con Canapino que para dos giros más tarde que Mariano Altuna. Rizzati había heredado la primera colocación, ¿no? Había cuenta de ella la pasada por los boxes de Altuna y de Canapino. Para en la vuelta 28, ahí queda como puntero Rossi que para después en la 32. Y un par de giros antes de eso, sucede esta situación del golpazo a 180 kilómetros en el curbón de Josito Di Palma que estaba fundamentalmente enojado porque nadie se acercó a socorrerlo, a preguntarle cómo estaba. Cuando se detiene Rossi y vuelve a la pista, Altuna lo pasa ahí, justo porque venía con más velocidad. Lo bueno de Rossi que en algún momento estaba cuarto cuando empiezan las detenciones y queda segundo en la carrera. ¿No deberían ir más lejos los carteles atrás y hacerlos más grandes? Pregunto, porque se rompen algunas cosas. Fue lo que sucedió con Matías Rodríguez a la salida del curbón, que es un lugar donde es muy probable que un auto se salga. Había escape. Se quedó sin nafta Matías Rossi, faltando dos vueltas y media. Según informó el equipo, falló un sensor de la sonda Lambda y eso consumió más combustible y lo dejó de a pie cuando venía para el podio. Le impidió prenderse en la pelea por el campeonato a Rossi, ¿no? Se le complicó y mucho ya, ¿no? Pensar en el título a esta altura del partido. ¿Cómo era la carrera, Juanito? Altuna, Canapino, Franco Girolami al podio. Bien, en mi caso había largado 12, porque lo habíamos clasificado bien el sábado y avanzamos hasta el sexto lugar. Pero contento porque el auto para el domingo mejoró mucho, después los tanques llenos, el asesoramiento del Lincoln. Cristian Ávila nos tiró un poco un centro, digamos, y mejoramos bastante ahora al final. Ah, ¿sí? ¿A altura es el Canapino de otros momentos? Mirá, la carrera de ayer o de este fin de semana la ganó de una manera canapinesca en el top race. Canapinesca. Ya empezaron los tuits de Martín Ponte. No, 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 hasta acá fue solo una opinión. Este, creo que fue muy contundente cada vez que salió a pista. Y, bueno, ha demostrado que se ha puesto como mínimo a la misma altura de Agustín y de los autos atendidos por Maxi, ¿no? Un nivel de paridad asombrosa la categoría en términos de, bueno, un circuito cortito también, ¿no? Sí, volviendo al caso de Altuna, me parece que él tenía muy buen auto en carrera, tenía un ritmo bárbaro, pero para él le costaba clasificar. Y en estas últimas carreras, encima, está clasificando bien. Entonces, bueno, se conjugó todo. Y la categoría en sí, creo que está pareja. Está Mariano, está Agustín y hay dos o tres, los autos de Furlan, los autos de equipo Toyota. Creo que hay varios con posibilidades firmes de ganar, que antes era solo Agustín. Así que me parece que están muy buenas. Se vienen sumando carrera a carrera pilotos de nombre, como en este caso esta carrera fue Silva. Bajocito. Así que hay varios también que están para subirse. Así que creo que está en un buen momento. Es cierto. Fue importante recuperar el Pato Silva, que sea cuatro años, ¿no? No corría. Sí, cuatro. En el ARB, el equipo de Roberto Valle. El regreso de Jocito de Ipalma. Y en la próxima ya está Diego Aventín, con el auto de Gustavo Tadej. Después de tres años y medio de inactividad total. Aventín, un desafío para manejar de vuelta. Lo que fue la última carrera del equipo JP. Esto ya está confirmado. Se lo hicieron en Rivadavia. Sí, van a tratar que siga Guillermo Ortelli. Le están buscando equipo. Hubo varias reuniones con Hugo Cuervo, por ejemplo. Hay alguna otra alternativa. Y también tiene ganas de continuar Valentín Aguirre. Pero el JP ya no sigue en top race. Vamos al TN. Esto pasaba en el bellísimo y exigente autódromo de Toay, en las cercanías de Santa Rosa, en la capital pampeana. Impecable largada de Leo Pernia. Cómo manejó Mariano Werner, cómo manejó Julián Santero. La verdad, ayer, Leo ni hablar, por supuesto. Que por momentos pareció que se llegaba hasta ahí nomás. Andy, golpe de escena inicial con el campeón Moriarty involucrado. Tal cual. Y el jamón del sándwich que era, ¿quién? Que está sentado a la mesa. Me tocó a mí ir al medio. Largué mal. Me empieza a pasar Moriarty por adentro y Ventricelli por afuera. En un momento se empiezan a juntar los dos autos que venían a la par mía. Y nada, se engancharon las ruedas y se despista Ventricelli. También lo engancha Moriarty. Ese es el golpe de Jerónimo Teti a Cristian Ledesma. Salió tercero Teti en la pista, pero fue excluido más tarde por la maniobra. Fue impactante verlo a Ledesma de contramano por arriba del pasto cuando levantamos la vista, rogando que no se trabara. Todo eso en un segundo. Por suerte no ocurrió la amargura de Cristian de tener que abandonarlo. Impresionante la maniobra ahí en la bajada del tobogán, en ascenso, entre Pernia y Werner. ¿Cómo lo vivías, Guillermo? Con intensidad, ¿no? De afuera. Atacaba muy fuerte Mariano Werner que lejos de pensar en el campeonato iba por la carrera, ¿no? Ahí aprovecha, se corre el auto de Werner, lo pasa a Larrauri y ahí está también perdiendo la posición con Julián, ¿no? Así es, ahí justo lo pasé a Mariano, que también era uno de los tres autos que más rápido iban por derecho, que se me hacía difícil seguirlo, así que aproveché esa maniobra que se molestaron un poquito y de ahí fue mantenerme cerca de los dos Hondas para no perder el trencito en la recta principal. Aprovecha todas las posibilidades que tiene, Santero. Viene tan justo en las maniobras. Cuando ya empezaba a deslizarse el auto de Werner y yo está Santero atrás listo. Bueno, gran carrera, ahí estaba el auto Honda en la cuarta competencia. ¿Cómo lo vivías, Guillermo? Con mucha atención, estaban todos muy bien preparados para esta carrera. Mariano estuvo trabajando mucho todo el fin de semana y la verdad tenía temor del toque que pudiera despistar alguno de los autos, pero lo viví con una emoción muy grande, este resultado. ¿Qué decía el tanito por la radio, que te vi que tenías la radio puesta? ¿Hablaba con ustedes? Nos asustamos en la largada cuando se le puso la primera y se le paró el auto. Se sorprendió y la verdad dije, no puede ser. Veníamos con un fin de semana tan redondito que era una alegría poder seguir disfrutando esta final. Julián se quedó con el récord de vuelta en la carrera, en los primeros tramos. Andrés, si bien fue puntero de punta a punta, nunca logró desprenderse, ¿no? Tal cual. En algún momento se fue dos segundos arriba al ritmo de la punta. Y yo creo que no por el gusto de Pernilla, porque siempre iba a tener a Werner o a Larrauri muy cerca. Mejor tener un poquito de luz, si tenés el elemento. Es que, aparte, lo dijo la nota con Mariano Riviere ayer, como en pocas carreras en mi campaña, dice, tuve que cuidar tanto la cuerda, dijo Pernilla, para poder ganar al fin en esta cuarta presentación del auto. Fue atractiva por donde la mires y seguro que Julián tendrá algún dato más para destacar, pero al milímetro para tratar de superar o para que no te pase otro en el intento, como pasaba con Werner en algún momento también, ¿no? Sí, la realidad es que se dio un ritmo de carrera muy raro. Venían muy despacio en la zona de los mixtos, los dos ondas, Leo con, bueno, los dos Leo, Larrauri y Pernilla. Y bueno, yo en mi caso, en los mixtos, era bastante más rápido que ellos, después salíamos a la recta y había una gran diferencia, que después la tenía que acortar de vuelta en los mixtos. Y así se dio durante diez vueltas casi, que también tenía que defenderme de Domenech y de Werner, que venían atrás mío. Pero bueno, se dio una linda carrera, entretenida. Me llamó un poco la atención quizás la poca agresividad de Larrauri para buscar la punta, ¿no? Nos vimos en las veintitrés vueltas, ¿cuántas vueltas fueron? Veinticinco. Veinticinco vueltas. Es como que venía cerca, pero no atacaba, ¿no? Me llamó la atención. Yo lo hubiese intentado y creo que cualquiera de los otros también. ¿Hay un equipo implícito, Guillermo? Creo que el gesto que tuvo para la carrera anterior de prestarme el motor, habla muy bien de él. Y en esta carrera, la verdad, busqué llegar a obtener el triunfo. Sí, hay que hacer un auto ahora, Guillermo. ¿Cómo? Hay que hacer un auto, Leo. Y creo que ya está pensando, Leo. Pero la marca Honda tira mucho y la verdad, la simpatía por Larrauri está. Así que de acá a fin de año vamos a pelear juntos para que Honda salga campeón. El proyecto es tuyo, particular, ¿no? De Cheta como agencia Honda. Y bueno, apuntás, por supuesto, a que la automotriz se sume, ¿no? Seguro. El fanatismo que tengo por Honda está claro. Pero todo esto nació el Cheta Racing con una idea que la empecé a hablar el año pasado con Guillermo Kislin. Y teníamos como piloto oficial a Carlitos Sokulovic y a Leonel Pernia con el segundo auto. Y bueno, por cosas de la vida resultó que Carlitos arrancó primero con Pepe, otro gran preparador. Muy buena persona, se ha portado muy bien conmigo. Y seguí con Leo. Arrancamos con Leo. Y bueno, ahora a pensar en ver el segundo auto para el año que viene. Guillermo, perdón, Jorge. ¿Qué cambió en el Cheta Racing de aquel feo episodio de Termas de Río Hondo ahora? ¿Hay caras nuevas? ¿Hay gente que no está? Bueno, fue un hecho muy desafortunado. Yo le pido perdón a todos los pilotos porque no es mi intención venir a competir con, no digo trampa, sino con una situación que es fea para resultar con una sanción. Pero sí, esperamos la sanción de la CDA. ¿Los Kisling, por ejemplo, no están más? Todos nos sentimos muy mal. Hasta yo mismo quise dejar el equipo porque me pareció grave lo sucedido. Fue una desinteligencia del equipo por parte del equipo de FIDO y por parte de la ingeniería nuestra. Hubo una desinteligencia, sencillamente. Y los mecánicos hicieron algo improcedente. La sanción de la CDA fue para FIDO como concurrente del equipo, pero yo siento que esa es una sanción ejemplificadora de equipo. Charlándolo con FIDO, con Willy Kisling, se han sentido muy mal por el hecho sucedido y decidieron hacer un paso al costado. Y para esta carrera fui con todo un equipo de personas nuevas que son empleados de mi taller. Que, bueno, ante este hecho decidí poner todo un equipo nuevo porque la decisión también hubiese sido dejar el equipo formado de Cheta Racing. Está muy bien. La aclaración, ¿no? Ausente el equipo en el equipo, la familia Kisling que arrancaron fuertemente con el proyecto contigo, ¿no? Vamos a ver esta nota con Matías Rossi, que de alguna forma se sorprende cuando hablaba con Pablo Culela a raíz de cómo se instrumenta la carrera próxima de Turismo Carretera en Termas de Río Hondo. El TC después de pasar de forma positiva por una carrera de una exigencia extrema como fueron los mil kilómetros, corre fin de semana en Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. La carrera se va al ordenamiento de la grisa, se hace por sorteo. Ya hay un antecedente en Olavarría, pero hay carga de combustible, pero no es libre la cantidad de litros que se van a poder incorporar al tanque. A ver, a ver. La carrera de Termas de Río Hondo contará otra vez con la particularidad de la recarga de combustible, aunque en este caso sería una cantidad establecida para todos igual. Cuestión que sorprendió a Matías Rossi cuando se lo hicimos saber. ¿Cómo lo ves con modelo de la nafta? Me estoy enterando ahora. Claro, se van a precintar los tanques, vas a tener que poner la misma cantidad, todo el mundo lo mismo. ¿Han detectado alguna irregularidad? En Buenos Aires, ¿no? Al menos está planteado así el reglamento particular. Sí, qué lástima que sea siempre posterior a las cosas que pasan, pero bueno, tema aparte. No es libre, le quedó picando, ¿no? Son 30 litros mínimos, pero no creo que echen mucho más que eso, ¿no? Más o menos, por el consumo. No, yo calculo que se va a echar lo mínimo posible para llegar al final de la carrera. La realidad es que todavía no leí bien el reglamento, no sé a partir de qué vuelta se va a poder entrar. Esto tiene que ver, y yo lo interpreto lo que dice Matías, con muchos comentarios que uno escucha por los boxes permanentemente, porque a una alta cantidad de gente le sigue generando dudas aquello del Pato Silva, que paró solo tres veces en Buenos Aires. Por eso, Rossi, yo creo que reacciona así y dice lo que dice, que es lo que piensa mucha gente. Es difícil, ¿no? El tema porque tendrán su estrategia, pero cuando no tenés pruebas, claro, queda el tema dando vuelta, ¿no? Sin una cierta duda, ¿no? Pero bueno, se desprende de la nota de hablar con Matías. Claro, y que en este reglamento se estipule un mínimo de combustible. Antes a vos no te decían cuántos litros tenías que poner, ahora te dicen 30 litros mínimo. Fastix, alta temperatura, para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas. Para más información, ingrese en fastixaltatem.com.ar Bien, Andrés, algunos datos para resaltar del fin de semana. Moriarty recuperó bien terreno, aunque luego levantó para descargarle algún kilo, ¿no? 20 kilos, sí. Pese a que llegó con la parte delantera derecha del auto bastante maltrecha, no se dañó la alineación, recuperó mucho. Moriarty peleó con Castellano en algún momento. Van primero y segundo Moriarty y Castellano. Pero se apretó ahora el campeonato y en solo 17 puntos también están inmersos en la pelea Warner y La Rauri. 17 puntos del primero al cuarto, faltan cuatro carreras, una con invitados. Se me ocurre que recibirán invitación. Ah, no, pero hay Top Ray ese mismo domingo. Claro, hay Top Ray ese mismo domingo. No corre solamente el TN cuando sea Buenos Aires la fecha. Entonces, tal vez alguna posibilidad para los muchachos pueda quedar para mejor ocasión. Se supo también que van a correr en el circuito 9 la carrera en Buenos Aires. Ajá, me estoy enterando ahora, no sabía. Es un lindo circuito, va a ser una carrera entretenida. Hay que esperar obviamente el reglamento particular de la prueba para ver de qué forma o qué forma se le da al evento. Pero creo que va a ser entretenido. Yo, en mi caso, tengo a mi piloto invitado ahí porque era Josito Di Palma, que ahora se volvió a sumar al Top Race. Así que tendré que salir a buscar a alguien más. ¿Cómo le fue con Torres? Bien, en términos de resultado. En la parte final dijo Leo, ¿se cayó un poquito el rendimiento? ¿Aflojó un poquito el motor o era otra cosa? No, venía dándole con todo, así que sintió un poquito de merma al final, lo comentó él, pero el rendimiento fue 10 puntos del motor. Algo más del Top Race, a ver qué pasa con el JP, con el equipo que llegó a la categoría y que a poco de andar anunció que se va. ¿No sería descabellado pensar de que el JP, ante tener tantos autos en distintas categorías, se aleje del Top Race y vos emigres al equipo de Cuervo? No, no sé dónde puedo emigrar yo, pero conociéndolo a Gustavo de la forma de que me lo dijo puede ser una chance. ¿Crees que entonces no tendría continuidad el JP? No, no lo sé. Por lo poco que me dijo y lo mucho que lo conozco, si bien no me lo dijo, solo me lo imagino, nada más. ¿Se va el JP? ¿Esta es la última carrera? Sí, desgraciadamente, para la categoría que hizo una apuesta importante con ese equipo, por pedido de uno de los sponsors más importantes que tiene la categoría, que es Esco, por pedido específico de Sergio Lifchi, hicimos un acuerdo con el JP. El JP, evidentemente no es tan fácil para una estructura hacer tres categorías. El JP trabaja en el Turismo Carretera, el JP trabaja en el TC Mouras. Y bueno, ellos tenían que tomar la opción de hacer una categoría promocional como es el TC Mouras o hacer una categoría profesional como es el Top Race. Y bueno, a mí me parece que Orteli no merece eso aquí en el Top Race, en su vuelta al Top Race. Y estamos trabajando, nos pusimos de acuerdo en esta semana para ver cómo va a ser el futuro. Establecemos la última pausa con la competencia de la Clase 2, con la victoria de Alejandro Bucci en el día de ayer en La Pampa. De punta a punta fue el triunfo de Alejandro Bucci en el Autódromo de Toay, en la octava fecha de la Clase 2 del TN. El santafesino realizó una buena largada y aguantó a Marcos Fernández, quien en la partida le ganó el puesto a Tomás Bergalo. Los roces y los toques más fuertes también, fueron protagonistas de la presentación pampeana, al igual que en muchas otras oportunidades. Casi una condición sine qua non de la categoría en sus carreras. El puntero en otra historia marcó diferencias sobre el resto y Bergalo, quien había llegado como líder del torneo, primero se retrasó y luego recibió un golpe de cravero que provocó su abandono y la entrada del auto de seguridad. Esa situación complicó a Bucci, porque en el relanzamiento el Clio de Fernández pareció estar mejor que el Fiesta. Sin embargo, el líder soportó los ataques que se dieron hasta la última vuelta y sumó su segunda victoria del año con el auto atendido por su equipo. Detrás quedaron Marcos Fernández, Juan Ortega, Ariel Micheleto y Pablo Ortega. Ganó Bucci y es el nuevo puntero del campeonato de la Clase 2. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Son conscientes y cuidadosos. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente de última generación que asegura mayor eficiencia en el motor y menores emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo, ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil, bajándote en nuestra aplicación Campeones Radio, de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio. Edman, distribuidor nacional de aditivos alemanes Leaky Molly. Mejoran el rendimiento, alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor. Edman, distribuye aditivos alemanes Leaky Molly para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Los motores sometidos a bajas temperaturas pueden dañarse. Por eso el ION cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección siempre.